¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero tener un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con una de las misiones que salió el día. Esta les dice, recibe tu próximo objetivo en el santuario o en cualquier puesto de los 7. Así que vamos a ir al santuario y de ahí vamos a ver cuál es la siguiente parte de esta misión. Bueno, antes que nada, para los que no sepan, el santuario está ubicado aquí. Simplemente para tener esta misión tendremos que caer en esta parte. Y nos van a hablar y nos van a dar la siguiente parte de esta misión. El siguiente objetivo que nos dice es destruye y reúne telescopios en una misma partida. Tenemos que juntar tres telescopios, así que vamos a conseguirlos en esta partida. Ya cayó aquí, mira. Aquí está la primera parte del telescopio. Ahí está. Y lo recogemos. Le voy a hacer la ubicación. Ahí está aquí. Es la primera ubicación. Vamos por las otras dos que faltan. La segunda ubicación está aquí. Ya vimos. Es nuestra estructura. No rompemos y luego lo tomamos. Ahí está. Dos de tres. Desafirme el mapa. Y ahora vamos volando por la tercera ubicación. Ahí está. Como tercera y última ubicación, aquí en el santuario. Venimos. O recogemos. Y es aquí. Exactamente. Con eso tendremos nuestro desafío completado. Y así tendremos ya nuestra deliciosa XP. Espero este video les haya servido. Ya saben que si les gustó lo dejen su manita arriba. Compártanlo con sus amigos. Yo los amo mucho. Y les veo hasta la próxima y en el siguiente video. Chao. Bye. Bye.